Un estudiante que fue al lado al azar por policías que combatían una protesta estudiantil en Soacha cuenta que los golpes lo dejaron inconsciente y que lo despertaron a punta de corrientazos. Iván Serrano. Los testimonios de la violencia policial los tenía guardados un congresista en su oficina que fue asaltada y de allí desaparecieron. Acá podemos observar cómo los policías están atacando con piedras a los estudiantes de la Universidad de Cundinamarca en Soacha. El video se ve a un grupo de policías lanzando piedras a estudiantes. Se aprecia también cómo tres uniformados sacan de la universidad a un joven que cae al suelo y recibe una lluvia de patadas y bastonazos de los uniformados. El universitario alcanza a avanzar unos pasos y cae de nuevo mientras otros dos policías lo siguen golpeando. Inconsciente es arrastrado. La víctima se llama Fabián Serrato, es estudiante de la Universidad de Cundinamarca y le dijo en Noticias Uno que cuando fue agredido ni siquiera estaba participando en las protestas sino que salía de clase. Pero apenas yo salí ya, me empezaron a dar puño, pata, bolillazos de todo. Y pues yo lo único que yo hacía era protegerme la cara. Por los golpes quedó tendido en el suelo sin poderse mover. Fue ahí cuando un policía decidió reanimarlo con su taser de dotación. En ese momento ya estaba como un muñequito, o sea, ya estaba en el piso. Lo único que tenía era los ojos abiertos y escuchaba. O sea, no me podía mover bien. El policía me empezó a electrocutar con el taser para que yo me levantara, o sea, como para reanimarme con el taser. Medicina legal le dio incapacidad de 15 días y en el reporte se describen las heridas sufridas por Serrato en la cabeza y las quemaduras infligidas con el taser. En un área de 6 por 6 centímetros en la cara anterior lateral, tercio medio del brazo izquierdo, que sugieren uso de arma eléctrica no letal tipo taser. Está para proteger nada de nosotros y no para atacarnos de esa forma. La semana pasada Noticias Uno reveló este y otros videos y el testimonio del representante Inti Aspilla, quien dijo que iba a poner estos hechos en conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Después de la publicación, su oficina del Congreso fue asaltada, pero lo único que se llevaron fue una tarjeta micro SD donde reposaba la información de las denuncias. Y tras haber denunciado ante Noticias Uno que los jóvenes agredidos brutalmente por algunos uniformados de la Policía Nacional estaban siendo objeto de amenazas para que no denunciaran. La Policía de Cundinamarca le dio a Noticias Uno que ya están investigando a los uniformados que participaron en estos hechos.